Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a seguir con los actos enmarcados dentro de la Feria del Libro y el Mercado Medieval y esta noche, como otras noches, tenemos una visita muy especial. Una cantautora sevillana que destaca por sus letras, por sus letras reivindicativas y por una trayectoria vinculada a la lucha, a la reivindicación y al reconocimiento de derechos de los que más lo necesitan. Así que vamos a disfrutar esta noche. A los que estáis por allí en la otra parte del mercado, os invito a que os acerquéis aquí a la Puerta del Sol porque vamos a disfrutar un ratito de música en directo, música en acústico, de la mano de Lucía Socam. Un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todos y a todas. Capitana luchadora Compañera defensora de la libertad Tu nombre presente está El destino desgarra y entre bombas Me trae miedo y va Matando al que piensa mientras llora Tu sangre, tu partida Caje el sol Caje el sol Y al horizonte puede verse tu mirada En la triste despedida frente a Itana El paraíso se alejaba en tu ventana Caje el sol Mientras se escapan cada uno de los días Que te robaron siendo tu melancolía Y nos traíste de tu pluma La memoria La memoria Tu regreso silencioso Como el tiempo que pasa Pero no olvidas Que tu voz llegó a la cima Estirada 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 El norte de futuro En deuda está Tu tierra Que recuerda Tus pasos Y tu estela Abrazada a mi bandera Caje el sol Caje el sol Y al horizonte puede verse tu mirada En la triste despedida frente a Itana El paraíso se alejaba en tu ventana Caje el sol Caje el sol Mientras se escapan cada uno de los días Que te robaron siendo tu melancolía Y nos traíste de tu pluma La memoria Caje el sol Caje el sol Y al horizonte puede verse tu mirada En la triste despedida frente a Itana El paraíso se alejaba en tu ventana Caje el sol Mientras se escapan cada uno de los días Que te robaron siendo tu melancolía Y nos traíste de tu pluma La memoria 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 Bueno, yo tengo una grandísima suerte De que un día tuve un sueño Y hoy en día me dedico a aquello que soñé Yo sé que como no la mayoría, desgraciadamente Quise dedicarme a la música y a eso que me dedico Además estas canciones tan raras que hablan de memoria histórica De lo que nos rodea, ¿verdad? Soy diferente pero estoy orgullosa de ello, vaya Pero precisamente por eso compuse esta canción que se llama El sueño En el trueno retumbante que despierta y desafía En la lluvia de la noche el relámpago ilumina En el mar desobediente por encima echa la vida La esperanza él sabe, la alegría prometida El sueño va sonriendo cada día en la mañana Que sigue hasta siempre la despreza del que siente Que educando nuestra mente nos enseña a elaborar Y el sueño va descansando en el caballo que libera En la niña su riva en la noche la día de la noche el rey Y el sueño va, el sueño va, el sueño va, el sueño va En la tineosa suerte es quien carga la cadena, en la mano del que siembra revería en el futuro, en la prisa de quien huye del silencio del morumbo. El sueño va sonriendo cada día en la mañana, persiguiendo hasta siempre la destreza del que siente, que educando nuestra mente nos enseñará a volar. Y el sueño va descansando en el caballo que libera, en la nipa su ribera, aunque no vaya la vida, regalando la vencida y volviendo a batallar. Y el sueño va sonriendo cada día en la mañana, persiguiendo hasta siempre la destreza del que siente, que educando nuestra mente nos enseñará a volar. Y el sueño va descansando en el caballo que libera, en la nipa su ribera, aunque no vaya la vida, regalando la vencida y volviendo a batallar. Y el sueño va, y el sueño va. Y el sueño va, y el sueño va, y el sueño va, y el sueño va. Hoy estamos presentando un disco que se llama Con las mismas ganas de revolución Por si alguien no sabe de qué pecogeo Ya que el título vaya cogiendo algo Y aunque sí es verdad que la mayoría de las canciones Tienen un contenido social, un contenido político Siempre me gusta meter alguna más Y aunque la gente que me conoce Que me sigue cuando canto no es tan acostumbrada Metí una balada a una canción de amor A mí esto es preciso Que hay quien me dice, a ver, ¿cuál es el segundo sentido? Pero no tiene doble sentido, vaya La canción de amor Se llama Amame Desnúdate Lentamente Desnúdate Luego acércate Y ve Hacia mí Y desnúdate Y acariciame la piel No quiero perder el placer Cuanto a ti Y siénteme En cada mirada que te dedique Y deséame En un abrazo o en un suspiro Declárame Declárame Tu amor Amame En cuanto el tiempo se detenga Y bésame Que soñaremos Que lo hacemos otra vez Hasta que no te detenga Luego Otro amanecer Otro amanecer Soñaré Cada noche Sonríeme Cuando se funda Conceder En un corazón Y enredame En el deseo Encadename En el sudor de tu cuerpo Para poder Robar tu olor Y siénteme En cada mirada que te dedique Y deséame En un abrazo O en un suspiro Declárame Tu amor Amame En cuanto el tiempo se detenga Y bésame Que soñaremos Que lo hacemos otra vez Hasta que no te detenga Luego Siénteme Siénteme En cada mirada que te dedique Deseame En un abrazo O en un suspiro Declárame 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 Tu amor Amame En cuanto el tiempo se detenga Y bésame Que soñaremos Que lo hacemos otra vez Hasta que no te detenga Hasta que no te detenga Otro amanecer Otro amanecer No había doble sentido No había doble sentido, ¿verdad? Gracias Soy una artista Bueno, ya sabéis que los cantautores Los que nos dedicamos a la canción protesta Tenemos un espejo Allí en una isla De la América Latina En Cuba En sus cantautores En sus trovadores Los que nos dieron un poco La apertura de esas puertas Para dedicarnos a estas canciones Los años 70 Los años 60 80 Lo tuvimos en España Y ahora intentamos retomar Ese reloj Así que para todos ustedes Esta canción De Silvio Rodríguez Que se llama Como Espera un Abril Mucho más allá de mi ventana Las nubes de la mañana Son una flor que le ha nacido a un tren Y un reloj se transforma en cangrejo Y la capa de un viejo da Como una tempestad De Comerquén Mucho más allá de mi ventana Algo donde jugaban a ser un jardín En espera de abrir Luego entran los ojos Choreando esa luz de infinito Y es cuando necesito Un perro, un bachón, una mano Una flor Y tú pasas tocando En el frío con suave silencio Y ciego te sentencio A que toques lo que nunca buscaste Mucho más allá de mi ventana Las nubes de la mañana Son una flor que le ha nacido a un tren Un reloj se transforma en cangrejo Y la capa de un viejo da Como una tempestad De Comerquén Mucho más allá de mi ventana Que esperanza jugaba A una flor A un jardín Como esperando abrir Como esperando abrir Mucho más allá de mi ventana Mi esperanza jugaba A una flor A un jardín Como esperando abrir Muchas gracias Y además desde Desde La Habana Desde Cuba Las dos veces que hemos tenido La oportunidad de ir A una brigada cultural Con la Trapasueños Con la editorial La brigada Vázquez de Sola Conocimos a Itana Alberti León La hija de Rafael Alberti Y María Teresa León La cual no tuvo ningún problema En cederme a algunos de sus poemas Yo le adopté Uno de ellos Que está dedicado a Ana Fran Otra de las niñas de la guerra Ya sabéis Que Aitana nació en otro país Por Como terminó aquí la guerra civil Por el exilio de sus padres Nació en la Argentina Y actualmente vive en La Habana En Cuba Este poema Que ella dedicó a Ana Fran Eso lo musicalizé Y afortunadamente le gustó Con la casa vacía Si es la Surgite de la broma Niña azul De la guerra El pecho transparente Y en el pecho Una estrella El pecho transparente Y en el pecho Una estrella Con el alma apretada de dolor El trigo Derramado por el sol La rata muerta El corazón Sangrante La frente sudorosa Y la mano dormida Y la mano dormida Con la noche Con la noche De espanto Y de miseria Te mataron el alma Sin brújula Tu cuerpo Sin color Las pupilas Y tu sangre Corriendo Sin color Las pupilas Y tu sangre Corriendo Como el agua Con la miseria Negra Por la calle Y los aviones Rascando Las estrellas La mar alerta Y el cadáver Desecho El puñal Escondido Y la muerte Que esperas Y la muerte Que esperas Con el alma Con el alma Apretada de dolor El trigo Derramado Por el suelo La rata Muerta El corazón Sangrante La frente Sudorosa Y la mano Dormida Y la mano Dormida Con la miseria Con la miseria Negra Por la calle Y los aviones Rascando Las estrellas La mar alerta Y el cadáver Desecho El puñal Escondido Y la muerte Que esperas Y la muerte Que esperas Muchas gracias Muchas gracias Yo creo que estamos En uno de los mejores sitios Para cantar esta canción Yo no tuve la suerte De conocerlo Ni siquiera Algunos de sus compañeros Vosotros Ya sé que sí Esta canción Está dedicada Para uno de los humanistas Más grandes Que hemos tenido Además la suerte De tenerlo por aquí cerca El Gandhi andaluz Que le decían ¿Verdad? A Diamantino García La fresa en enero La uva en septiembre La oliva en otoño Y el olvido siempre El trigo trenzado El puro cerido La justicia jamás vivió En los corticos Llegaban los dioses A adorar el cacique En un mundo Que iba yéndose a pique Sembró con palabras Y muchos milagros La fe de los nadie Y los sueños del campo Creían la gente El cura que vino A pedir que escriba Su propio destino Su paraíso Estaba fiel el camino Aún le recuerdan Como Diamantino Su templo Su templo ranchoza De los jornaleros En su dormechizo Del invernadero Su cristo Era un preso Muerto en la playa Su vida Su vida El derecho Y amor Su medalla Veían la gente El cura El cura Que vino A pedir que escriba Su propio destino Su propio destino Su paraíso El ser humano Y ojo Y ojo El ser humano El cura El suelo Para eso estaba al pie del camino Aún le recuerdan como diamantino La fresa en enero, la uva en septiembre La oliva en el sueño y el olvido siempre Antes decía que me gustaba meter en mi disco unas canciones que hablen más de mí o de mi compromiso, ¿no? En estas con las mismas ganas de revolución Hay un tema que se llama Solo que de mi palabra Intentaba darle respuestas a todos los que me decían Anda, no te dedicas a esas cosas, que eso es para dos días, a ver después qué vas a hacer, ¿no? No te metas en esos líos, niña Yo evidentemente no puedo ser otra cosa más que lo que soy Y lo que sí espero que el día de mañana, aunque Aunque no se acuerdan de mí, aunque no se acuerdan de Lucía Socan Por lo menos que queden las canciones y que sirvan precisamente para lo que yo las he compuesto, ¿no? Para que la gente las escuche y les recuerde que La lucha de la clase trabajadora no ha terminado, desgraciadamente Y que tenemos que estar al pie del cañón, como siempre Así que eso es lo que es de mi palabra Y nada quede de mí Más que el fino polvo inerte Y la escrupulosa suerte Que me acompaña hoy Se derrame sobre el clamor El aplauso, la mirada Y llegando hasta mi voz Sienta viva mi palabra No quede más que mi palabra Solo que mi palabra La prendido no he heredado En el surco que mi mano Crea bajo la esperanza Mientras el modelo cambia Al rozarse con la gana Y el sentido diluyente Del que se esconde y miente Y solo quede mi palabra No quede más que mi palabra No quede más que mi palabra No quede más que mi palabra Y nada quede ya Si perdimos hasta el miedo Si encontramos la salida Uniendo lo tuyo y lo mío Y nada quede ya Si olvidamos la amenaza Combatimos la venganza Y nada quede ya Y nada quede ya Y nada quede de mi Ni siquiera aquel tiempo Que traslada los recuerdos Frente a frente Frente a frente A cada paso Quedo y firme caminando Hasta los muros derribados Con la fuerza de mi canto Sobreviviendo mi palabra No quede más que mi palabra No quede más que mi palabra No quede más que mi palabra Solo quede mi palabra Aprendido lo heredado En el surco que mi mano Creaba bajo la esperanza Mientras el modelo cambia A rozarse con la gana Y el sentido diluyente Del que se esconde y viente Y solo quede mi palabra No quede más que mi palabra Y nada quede ya Si perdimos hasta el miedo Si encontramos la salida Uniendo lo tuyo y lo mío Y nada quede ya Si olvidamos la amenaza Si olvidamos la amenaza Si combatimos la venganza Y culpada de verdad Y nada quede ya Si perdimos hasta el miedo Si encontramos la salida Uniendo lo tuyo y lo mío Y nada quede ya Si olvidamos la amenaza Si olvidamos la amenaza Si olvidamos la amenaza Si combatimos la venganza Y culpada de verdad Y solo quede ya Y solo quede mi palabra No quede más que mi palabra Y nada quede de mi Más que el fino polvo inerte Y la escrupulosa suerte Que me ha acompañado No quede más que mi amor No quede más que mi amor No quede más que mi amor No quede menos que mi amor Muchas gracias Esta canción que me sirve Un poco de presentación Se llama Prefiero ser diferente Yo voy dando pistas a lo largo del concierto Para que sepáis Quién está aquí Después me ha engañado la cantautora Venía de un palo Prefiero ser diferente Aprender de mi cultura De mi tierra limpia y pura Conociendo mis raíces Prefiero ser diferente Disfrutar de los rincones De mi pueblo y los olores El tomillo y el domino No quiero ser un pantoche Que sale en televisión Criticando el corazón De una banda de ignorantes Siempre fui a contracorriente Puño el alto paso al frente No me pidas que me siembres Y aprendí a ser valiente Siempre fui a contracorriente Puño el alto paso al frente Prefiero ser diferente Prefiero ser diferente Al recho de la gente Y sentir revolución 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 Heredar las tradiciones Que dejaron musulmanes Romanos que inició griego Empaparme de mi historia Recorrer los callejones Que escribieron en canciones Alberti, Machado y Lorca No quiero ser caleote De quien decide en despachos El futuro del rebaño Siendo su pena de muerte Siempre fui a contracorriente Puño el alto paso al frente No me pidas que me siembres He aprendido a ser valiente Siempre fui a contracorriente Puño el alto paso al frente Prefiero ser diferente Al recho de la gente Y sentir revolución Y sentir revolución Prefiero ser diferente Muchas gracias Vaya Os voy a hacer una canción Se me ha venido ahora a la cabeza Cantando esta Gracias, Garina Que hablaba Alberti de Machado Si tenemos algún maestro por aquí Se lo dedicamos Además de Álvaro A todos los maestros que estén No solamente tienen que ser maestros Que estén en clase en la escuela Hay muchos maestros Yo he tenido muchos maestros A lo largo de mi vida Que no daban clase en la escuela A todos los que habéis tenido Esa valentía y esa fuerza De permitirnos ser hoy lo que somos Esta canción de Antonio Machado Se llama Retrato Mi infancia Mi infancia son recuerdos De un patio de Sevilla Y un huerto claro Donde madura el limonero Mi juventud veinte años En tierras de Cachillas Mi historia Mi historia Y algunos casos Que recordar No quiero Ni un sedutor Mañana Ni un brado Mi residuo Ya conoces Mi torpe aliño Indumentario Mañana Recibí la flecha Que me ha sido Cúpido Y amé Cuanto ellas puedan Tener de hospitalario Hay en mis venas Hay en mis venas Gotas De sangre Que acuminar Pero mi verso Brota De un manantial Acelero Y más que un hombre Aluso Que sabe su doctrina Yo soy En el buen sentido De la palabra Bueno Desde año La romántica De los cantores Juego Coro de los grillos Que cantan A la luna A distinguirme Saco Las voces De los secos Y escucho Solamente Entre las voces Una Converso Con el hombre Que siempre Va conmigo Quien habla Solo espera Hablar A Dios Un día Solo Y lo que Es platicar Con ese Buen amigo Que me Enseñó El secreto De la Filantropía Y al cabo Nada Os debo Debéis Me lo que Escribo Al trabajo Acudo Con mi Con mi Dinero Pago El manco Que me Cubre Y la mansión Que ha habido El pan Que me Alimenta Y el lecho Donde llago Y cuando Y cuando Llega El día Del último Viaje Que al partir La nave Que nunca De tornar Contra Saléis a bordo Y ligero De equipaje Casi De todo Como los hijos De la mar Casi Casi De todo Como los hijos De la mar Muchísimas gracias Os voy a cantar una canción Que se llama Por si acaso Es la última del disco Me gusta siempre Acabar con un canto de esperanza ¿No? Por si acaso Ahora que tenemos estos tiempos de convergencia De que todos somos hermanos De que tenemos que estar Que unidos Hacemos la fuerza ¿No? Pero vamos a estar unidos Pero por si acaso Vamos a estar unidos Que si precisamente Sabemos nosotros De por si acaso ¿Verdad? Por si acaso Si se lleva en el disgusto Solo me queda este sueño Voy a agarrarlo bien fuerte Por si acaso Me despierdo No quiero que nos atrapen Y perdamos la partida Por si acaso Vive chida Para lo que quiera el pueblo Para lo que quiera el pueblo No quiero que nos conviertan Que nos maten Si me quitan la alegría Me rebelaré de nuevo Yo me guardo el reproche La experiencia Con abrazos Yo me guardo Tu cariño Y la pistola Por si acaso Yo me guardo Por si acaso Tu sonrisa Tu inocencia Yo renuncio A mi victoria Para conseguir la nuestra Te regalo la interesa De la flor De mi balcón Que resiste a malos vientos Y la vida Echa canción Y la vida Echa canción Y la vida Echa canción Mientras pierdo la paciencia Voy armándome de ganas Por si acaso En la mañana Tengo que entrar a luchar Por si acaso Voy leyendo Iniciándome Entendiendo Que esta guerra No es un cuento Puedes cambiar El final Puedes cambiar El final No quiero que nos conviertan Que nos maten La utopía Si me quitan La alegría Me rebelaré de nuevo Yo me guardo El reproche La experiencia Tus abrazos Yo me guardo Tu cariño Y la pistola Por si acaso Yo me guardo Por si acaso Tu sonrisa Tu inocencia Yo renuncio A mi victoria Para conseguir la nuestra Te regalo La interesa De la flor De mi balcón Que resiste a malos vientos Y la vida Echa canción Y la vida Echa canción Y la vida Echa canción Muchas gracias Muchas gracias Las ganas revolución Habla un poco Ya sabéis que yo me he dedicado A la recuperación De la memoria histórica No solamente musicalmente Sino voluntaria En alguna de las resumaciones Y esta canción Resume un poco Todas esas experiencias Que yo tenía Como evidentemente Hay un tejido asociativo De familiares De gente involucrada Bastante importante Y maravilloso De los que cada día Se aprende más Pero a la vez Paralelamente Hay unas instituciones Totalmente protegidas De que un día Los fascistas Los franquistas Se disfrazaron de demócratas Y se instauraron Exactamente En las mismas instituciones ¿Verdad? Por eso nosotros Tenemos que Coger esa lucha De nuestros abuelos De nuestros bisabuelos Y aquí seguimos nosotros Con las mismas ganas revolución Que ellos Tengo las manos cansadas Y el alma en alerta Tengo este terrible silencio Gritando insatisfecho El miedo va por dentro Tengo las manos cansadas Y el corazón ardiendo Tengo ganas de que me devore El ruido de tu calle Renaciendo el pueblo Tengo una extraña sensación Despertando cada vaso De mi sed empapándome Con la misma Ganas de revolución Que sintieron ayer Quemando risas con pintada En fachadas En las muras Pero los mismos Que nos detendrían Hoy Y aquí en lo de nosotros Nubes de ceniza Y escondiendo nuestra risa Es la misma Conedad Donde estoy buscándote Buscando mi raíz Intentando descubrir ¿Quién soy? ¿Quién soy? Tengo las manos cansadas Sentenciadas a tu esperar Tengo tentancia de saber La justicia no llegó Parecía mi voz Tengo una extraña sensación Despertando cada vaso En mi sed empapándome Con la misma Canas de revolución Que sintieron ayer Quemando risas con pintada En fachadas En las muras De los mismos Que nos detendrían hoy Y haciendo de nosotros Nubes de ceniza Y escondiendo nuestra risa Es la misma Conedad Donde estoy buscándote Buscando mi raíz Intentando descubrir ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Con la misma Gana de revolución Claro que sí que seguimos con las mismas ganas de revolución Y gran culpa de ellos La tienen nuestras mujeres Nuestras abuelas Nuestras madres Nuestras bisabuelas Son los que han conservado esa memoria Y nos las han traído hasta Nuestros días Sobre todo a los más jóvenes Que somos los que más desconocemos esa historia ¿Verdad? Yo en honor a ellas Le compuse esta canción Que se llama Republicana Y hoy además viniendo de Granada Me han regalado una sillita de Nea Me han dicho Llévatela a Pedrera Y le cantas tu Republicana Así que Es obligado Republicana Con el brillo en los ojos Que me calan los huesos Pensando en los besos Que robó a su compañero Antes de partir De la prisión Del pueblo Alimentándose de su propia sangre Desgarrando al tiempo Al miedo y al hambre Republicana En su sonrisa Su mirada de mujer Republicana En la fuerza que le late el corazón Republicana Es la esencia Que habita en su casa Heredera de la sangre De mi tierra Amamantando Lo deseo De libertad Hundida en la miseria Abandonada Criticada Humillada Por su mente Luchando y ganando Este pulso Al destino Por sus hijos Como siempre Alimentándose de su propia sangre Desgarrando Desgarrando al tiempo Al miedo Y al hambre Republicana Es su sonrisa Su mirada De mujer Republicana Es la fuerza Que le late el corazón Republicana Republicana En la esencia Que habita en su casa Que habita en su casa Heredera de la sangre De mi tierra Amamantándonos de sed Y es ella Y es ella la que siempre Reconciste y florece Reconciste y florece Recordando tardes de primavera Tragándose el dolor Y ahogando Y ahogando su pena Y sentadita en su sillita De estrella Tragándose el dolor Y ahogando su pena Republicana 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 En su sonrisa Su mirada De mujer Republicana En la fuerza Que le late el corazón Republicana Y es la esencia Que habita en su casa Heredera de la sangre De mi tierra Amamantándonos de sed De libertad Amamantándonos de sed De libertad Amamantándonos de sed De libertad Bueno, saben ustedes Que la revolución Será feminista O no será Y punto, ¿verdad? Por eso no solamente Tenemos que recordar De nuestras mujeres Las que no están Sino también Las que estuvieron Y se hicieron notar De verdad Este año Se cumple 25 años De la muerte de Dolores De Dolores Iba Rubio Pasionaria Es tu fuerza La que funde Contra todo el poder El exilio, amigo Mientras España se hunde Tu lucha se sitúa En el futuro A la izquierda O ese bien que representas Siempre libra a la mujer El dolor de este pueblo Hoy en nuestro camino Pretendremos algo Vencer en nuestro destino Ya se ve Ahí va No nos pasará Mantendremos la trinchera Y dolor en la primera Y ya se ve Ahí va No nos pasará Tus palabras se disparan Al metralla en la batalla Ya se ve Ahí va Todo nos pasará Conquistando primavera Con pasión de libertad Y ahí va 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 Dolores Y ahí va Y ahí va Y ahí va No pudieron con tu cuerpo No ocultaron tu presencia Hoy se encuentran nuestras manos El camino y la verdad No pudieron con tu sueño La batalla La batalla hoy es nuestra Conservamos la conciencia Perseguimos la igualdad No quiso ser la mujer No quiso ser la mujer Siempre fue la compañera Compañera de la glaciomera La esperanza Y ahí va Y ahí va No nos pasará Mantendremos la trinchera Y dolor en la primera Y ahí va Y ahí va No nos pasará Tu palabra se dispara Cual metralla en la batalla Y ahí va Se ve Y ahí va No nos pasará Conquistando primavera Con pasión de libertad Y ahí va Y ahí va Y ahí va Dolores Ahí va Ahí va Dolores Ahí va Y ahí va Muchísimas gracias Bueno, un grandísimo placer Haber estado con vosotros Sobre todo en este marco tan maravilloso De la Feria del Libro Ojalá tuviéramos muchas más Ferias del Libro Que tantas faltas nos hacen para este futuro Me voy a despedir Si os parece Con un poema Uno de mis poemas preferidos Que resume Y bastante bien Por eso ¿Por qué nos embarcamos en estas cosas tan locas? ¿No? Porque en vez de cantar Las canciones tan bonitas Que salen en los programas Esto como de la voz ¿Verdad? Son todas muy bonitas Porque hacemos estas canciones tan raras ¿No? Ya hubo un Una grandísima persona Que lo escribió por allí Por la América Latina Mario Benedetti De por qué cantamos Por qué cuando la cosa está tan mal Tenemos que seguir luchando Reivindicando Haciendo canciones Precisamente porque esa es nuestra arma ¿Verdad? Yo aquí ofrezco mi guitarra Mi voz para lo que queráis Para vosotros Vecinos y vecinas de Pedrera Muchísimas gracias Y por supuesto Salud Si cada hora viene con su muerte Si el tiempo es una cueva de ladrones Los aires Los aires ya no son buenos aires La vida es nada más que un blanco móvil Y usted Preguntará por qué cantamos Si nuestros bravos quedan sin abrazos La patria se nos muere de tristeza Y el corazón del hombre se hace añicos Antes que explote la vergüenza Y usted Preguntará por qué cantamos Cantamos porque el río va sonando Y cuando el río suena, suena el río Cantamos porque el cruel no tiene nombre Y en cambio tiene nombre su destino Cantamos por el niño y porque todo Y porque algún futuro y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes Y nuestros muertos quieren que cantemos Y nuestros muertos quieren que cantemos Si estamos lejos como un horizonte Si allá quedaron árboles y cielos Si cada noche es siempre alguna ausencia Y cada despertar un desencuentro Y usted Preguntará por qué cantamos Cantamos porque el llueve sobre el surgo Y somos militantes de la vida Y porque no podemos ni queremos Dejar que la canción se haga ceniza Cantamos porque el grito no es bastante Y no es bastante el llanto ni la bronca Cantamos porque creemos en la gente Y porque venceremos la derrota Cantamos porque el sol nos reconoce Y porque el campo huele a primavera Y porque en el caldallo echa del fruto Cada pregunta tiene su respuesta Cantamos porque el niño y porque todo Y porque algún futuro y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes Y nuestros muertos quieren que cantemos Y nuestros muertos quieren que cantemos Y nuestros muertos quieren que cantemos Gracias.